Hola, mi arma. Ánimo, vaca. Está direccionada a Dita. Direccionamelo. Sí, ¿no? Yo no. Más a Dita. ¡Aaaaaaaaaa! A ver, hazte un cajao o algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hija de puta! Morfina, te odio. Dios te gorro de mierda. Préllame. Hola, soy la leyenda esquina tan delgada que se quedó en los huesos. Arantxa Castilla-La Mancha. Y yo soy la Bruisa que es pentina cuan plou y fasol. Dita de Bain. No lo has entendido, no te rías. A tomar por culo. Y bienvenides al cine club de Halloween. Hostia, que Mario pilla. I'm Baby Uwu, Luna la Bruja. Estoy aquí para el tercer capítulo de Halloween. De Drag Ring. La semana pasada yo por lo menos he disfrutado tanto traumatizando a mis amigas Arantxa y que yo he pensado, bueno, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Por qué no? Así que esta semana toca Aftermath. Aftermath es un corto que ha salido en el año 94. Española porque tenía que meter algo española. Yo qué sé, por qué no. Y el director, me encanta su nombre, Nacho Cerda. Sí soy. Así que básicamente una mujer se ha muerto en un accidente de coches. Claro, se llevan su cuerpo a hacer la autopsia. Uno de los forenses que no tiene nombre ni habla, como todo el mundo en esta peli, hace su autopsia. Pero vamos, a él le encanta su trabajo. Pero mucho. Ya está. Ya tengo excusa para dejar el sombrero en el suelo. Pero no tengo que poner llamada. No. Fuck la sombrero y fuck Luna la bruja. Aquí estamos gracias a ella otra vez. ¿Qué hacemos aquí que vamos a ver hoy? No lo sé, yo solo sé que por orden de mi psicóloga debo cerrar los ojos cuando estemos giradas hacia la pantalla. Después de lo de la semana pasada Yo soy tu gatita ¿Eres un gusano? ¿Te gusta hacerlo? ¿Cómo se llama la película? Hoy Luna nos trae Aftermath. Después de las mates, pues el recreo, ¿no? Depende si te tocaba última, te ibas a casa. Y a mí me da que yo y me piro. Porque conociendo a Luna, yo no sé de qué va. Esta tampoco. Las matemáticas nunca se me han dado bien. Yo era de letras. We are facts. We don't need to do math. Y pues nada, vemos Aftermath, ¿no? Vamos, vamos a ver Aftermath. ¿Qué coño nos ha preparado la payasa esta palabra? Venga, va, vamos a darle todos juntos al play. Una, dos y tres. Hit it! Escuchando el podcast de Arantxa Castilla-La Mancha Same. Está como nosotras en plan... What the fuck? Nosotras cuando nos sacamos las pelucas. ¿Qué le está sacando el cerebro? Evidentemente no. ¿Te imaginas que se lo saca y decir... Tenemos un médico. Tenemos una cabeza. Un med... Espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir el melón. Guau. Guau, guau, guau. Había una persona escuchando las cinco y cuarto, gracias por los streams. No me llega nada de dinero, pero bueno, yo feliz. ¿Había tres personas o había dos? Había tres, pero una muerta. En mi cabeza estaba como un médico que estaba mirando todo el lado fijamente al de la puerta. Otro abriendo. ¿No? Aftermath, no sabemos mate. No sabemos matemáticas. No sabemos contar. Un chico con unos auriculares viendo como el otro descuartiza. O le hace la... Iba a decir, le hace la sinopsis. ¿Cómo se llama? Le hace la... Autonomía. La autopsia, coño. Ah, eso. Le estaba haciendo la sinopsis. Le estaba haciendo la autopsia. Casi lo vuelvo a decir. Le estaba viendo el melón. Supongo, quiero entender que era una autopsia. Le estaba sacando el cerebro. ¿O era una papa frita? Mmm. ¿Por qué estamos hablando de comida? No lo sé. No quiero seguir. Dale al siguiente clip, creo yo, eh. Ahora de repente lo hable y... Mariposas. La pizza se corta mejor con tijeras. Dilo. Ay, no. Mmm. Mmm. Tasty. Lo peor es que parecía súper real, eh. En plan... ¿Veis como hay dos médicos? Esto no es real, ¿verdad? Glitch. No entendí, marica. No entendí nada. Un cortecito así chulísimo, ¿no? Hasta lo que viene siendo... Total. Ha quedado muy guay. Es muy realista, ¿no? ¿Esto es de verdad? ¿Es de mentira? ¿Es atrezo el muñeco? No, creo que Luna te ha tenido los cojones de ponernos una Snuff Movie. ¿Una qué? El FNAK es donde compras discos. Nooo. Powerpuff. ¡Ja, ja! ¿Qué coño es una Snuff Movie? Una Snuff Movie es una película donde mutilan o hacen heridas de verdad. En plan, se agrede al actor. Estoy oyendo la risa de Luna, no me voy a girar. Es que... No, 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 no. Henry, no. ¡Aaah! Sería que ir pornos la canción. Yo cuando me puse este look no sabía que íbamos a ver huesos. Eres el después. ¡Ja, ja! Eres el aftermath. ¡Aaah! Uy, chorizo, mate. Salchichón, mate. Ay, le han dejado el capó abierto. Cierra el tamper que te lo ha dejado abierto. Este te va a poner mal para mañana. Ay, qué asco. Los espaguetis. La churra censura es el aire. ¿Qué? Le acaba de meter el cerebro en el estómago. ¿Qué? A guardarlo. Yo cuando llego a casa con todo el drag es como... Ehhh... A dormir. A dormir. Ánimo vaca. Ehhh... Ánimo animal. Creo que de hecho de las tres que llevamos vistas, esta es la más clara. Es una autopsia. Hasta ahí llegamos. Pero, ¿cuál es el fin de la autopsia? Pero, what the fuck. Le está volviendo a meter todo en la tripa. Igual es que ya acaba... Pero para que él ha sacado el cerebro si se lo va a tirar luego en la tripa. No entiendo, de verdad que no entiendo nada. Comemos después de esto, ¿no? Esa lancha que has tirado la mancha. ¡Aaah! I don't like when this is going. No. Nooo. 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 I mean, this is bringing up memories. Nooo. Not the memories. Está quiesisima. La han echado Good to be. En plan. She's a poor me girl. Entonces si que eras tú. ¡Ja, ja! De cintura para abajo eres tú y de cintura para arriba soy yo. Eres tú. Nooo. Not the cheeries. Nooo. Ay no. Oye, pero ¿por qué corta el sujetador que se lo gongo a la pop? No, 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 no. Como dijo Barrial, pussy, cuando se lo corte y lo vaya a vender en el mercado negro. Está muy caro este pussy. Hay más. Para. Para el carro súper. Sabes lo que te digo, que siendo objetivas está haciendo un trabajo muy bueno la película porque no ha pasado nada y tú y yo amigas estamos aquí con el coño revuelto. Se nos ha metido el coño para dentro. Yo lo tengo sacado afuera. A mí se me ha cerrado. En el último pensábamos que no podíamos encontrar nada peor. Guess what, Mimi la primera. Vamos a hacer apuestas. ¿Se la foo o no se la foo? Yo creo que no. Yo tampoco. Yo creo que no. Yo creo que lo va a hacer así. Antes de que acabe esto dejadnoslo en los comentarios si queréis que sí o si no. Tim se la foo, Tim no se la foo. ¿En qué momento me parece buena idea meterme a esta mierda? Dale. A ver, dentro suya se va a meter porque la va a abrir. ¿Te imaginas que se hace un mono? ¿Así se hacen los monos Rubén Arruch? Un besito a Rubén Arruch. ¡Venga ya corta! Está como haciendo cortecitos pequeños, ¿no? ¿O no? Ay, tía, no que mal rollo esto. Chulísima, tía. ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! No me puedo levantar. Ay, ay, I'm your little butterfly. Tenemos algo que comentar. ¡Aquí! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Qué triste la fa! ¿Por qué suena eso? Ah, porque está sacando fotos. Así que esto es lo que haces en tus ratos libres con la cámara, Sergi. Está sacando 80 veces la misma foto, no agarrafas. Ánimo, vaca. Espérate, espérate, que hay más. Igual vosotros en casa estáis viendo el clip censurado dentro de lo posible. Quiero potar. El que se ha llevado, ha cogido el corazón. Tenía pintado un corazón. Se lo ha metido ahí en un tupper para llevar a casa, en el tarrito, para coger el chopó. Que pedimos un burger, ¿no? Ahora, ¿o qué? Me ha roto. ¿Puedo potar? ¿Tenéis una palanganita o algo? No. No nos daba el presupuesto. Vale. Girl, what the fuck? ¿Qué coño está haciendo esta tía? Es que, ¿cómo de mal tienes que estar para verte esta película? En plan, tengo dudas. ¿Es una película snuff de esas? I hope the fuck not. Espero que no. ¿Cómo que espero que no? Yo, la duda que me queda es, ¿hay algo peor que esto? Porque nos queda una. Cirugías por amor al arte. Cada uno en su tiempo libre lo dedica a lo que le apetece, ¿no? Un poco. Not this. ¿Quién es la persona que ha ideado esta película? ¿Quién eres tú, pedazo cerda? Pues, se llama Nacho Cerda. Nacho Cerda. A ver, un poco cerda es... Nacho Cerda. Será cerda. Ignacio de los cojones. Ignacio el puerco. Eh. Tú y yo, Ignacio, vamos a tener una noche de violencia. Así te lo digo. Ya está, I'm done. No tenemos mucho más que comentar. En plan, esto ha sido super fucked up. Nos queda otra película. ¿Qué coño pasa por tu cabeza? A ver, bueno, vale. Entiendo. No la veis esta luna aquí, pero... Pues nada, amigas. Hasta aquí el tercer capítulo de Cine Club de Halloween. Ya no hacemos ni en Halloween porque no. Así me siento. Muchas gracias por haber visto este vídeo. ¿Lo sentimos? Lo sé... No... Creo que es la primera vez que lo vamos a decir, pero... No veáis esta película. No la veáis. La hemos visto nos... ¿Para qué? La hemos visto nosotras para que vosotros no tengáis que hacerlo. No vais a pasar mal sin ningún sentido, de verdad. No... No os vais a ir con nada. La curiosidad mató al gato. Miau. No lo hagáis. No lo hagáis. No lo hagáis. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás mal en la cabeza. What the fuck? Arash quería gore y sangre, así que... Toma, gore y sangre. I just wanna take a nap. I just wanna take a nap. Tía, tienes una... Are you filming this?